Aunque no te conocemos, sabemos mucho. De ti. Sabemos muchos de ti por aquellos otros tantos millones. Que como tú, dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos, te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Sabemos que, efectivamente, ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Sabemos que, efectivamente, ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Podemos confirmar que no eres más que uno más. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Sabemos que, efectivamente, ni eres único ni estás fuera de la campana normal. Podemos confirmar algo sumamente importante. Interconectando una decisión tras otra. Podemos trazar tu psique algo sumamente importante. Tu ficha matemática. Agradecemos sinceramente tu incesante contribución. A nuestro conocimiento detallado de tu entorno. Los lugares que frecuentas. Tus parientes. Tus amigos. Entre nosotros y lo virtual. Tu participación eléctrica. Inconsciente y cotidiana. Nos ofrece las razones para dominar tus furias. Para aplacar tus fobias. Y llevarte a comulgar con todos. Cuando te afilias a nuestra colectividad. Es claro para nosotros. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú. Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. En felicidad exclusiva. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Únete a nuestra omnisciencia. Ten fe en nosotros. Comulga voluntariamente. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Neutro. Irresuelto. Agnóstico. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. ¡Suscríbete al canal!